Una marcha básica para que una persona se introduzca a esto sin técnica, sin técnica. Eso se va desarrollando, se va practicando diariamente en las casas. Quienes no tengan instrumento, pues con una tabla, con un objeto sonoro, hay ejercicios que yo solo voy a compartir. Pero es como el proceso, la metodología de cómo empezar a abordar este estudio. Se recomienda rezar. En música rezar es hablar con nuestra voz para que coincida lo que yo emito con mi voz con el evento o el hecho sonoro. Entonces se llama sincronizar. Hay personas que obviamente no les va a sonar así de entrada, pero por lo menos se van introduciendo al mundo de la ritmática. Cuando usted ya tenga tiempo en su casa, dedíquele tiempo a la técnica. O sea, que consiste en cómo sacar los golpes, los sonidos. Eso es gradual. Entonces, hay unos ejercicios, yo les recomiendo que toquen el metrónomo y lo hagan, trabajen dos aspectos. El tempo, la velocidad y la técnica. Entonces se empiecen así, para la U. Así. Estos ejercicios, perdónenme, la volaría, son mamones. Esto es canso, pero esto hay que hacerlo. Entonces, miren. Yo coloco el metrónomo y que coincida, ¿cierto? U, 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 U. Fresco. Este es un sonido fantasma. ¿Qué es importante? Todo es importante. Pero digamos que no es tan relevante como otros, por decirlo así. ¿Ok? Luego, ya se cansó. Haga con la P. Pero por ahora, con el pulso. Con eso se va trabajando también el tiempo. Ah, que hice una hora de P. Ok, ahora voy a combinar U, P, en negra. O sea, impulso, ¿no? O sea, U, P, ahora haga la primera división que vimos que era corro, ¿cierto? Corro, corro, corro. Con el metrónomo, ¿no? O si no, con su metrónomo, sí. Con la mano izquierda, U, P, y rese. U, P, U, P, U, P, U, P, U, P, U, P. Fíjense que ya tenemos el pulso, la primera división, que ya la multiplica. Y vamos a la segunda división, que es como si fuera corro, rapidito. Pero pasemos a un tempo lento. Rapidito, rapidito, rapidito. Entonces, eso uno empieza a soltar las manos. Eso le ayuda mucho a la técnica, ¿no? Ah, 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 ah. Esa es la primera división. Si quieres hacer la segunda, háganlo así. Pero por ahora, para tocar la marcha del son, lo que hoy conocemos como la salsa o la huaracha, se recomienda empezar la marcha, la base o el tumbado sobre este tambor, que es como si fuera el quinto, ¿no? Bueno, en esto de tambores, a los más agudos de ese macho y a los más graves de ese hembra, ¿no? La primera marcha, no variación, va a ser así. U, P, T, P, U, P, A, A. Entonces, todo me va a quedar así. Un, dos, tres, cuatro. No se preocupe si no tenemos los sonidos, porque esto es gradual. Los sonidos no salen en la primera actividad, en la primera clase. Nadie tocó esto. Así, perfecto. Esto que estoy explicando es para un nivel iniciación, básico, básico. Ya en el transcurso de la formación, uno va adquiriendo técnicas y va desarrollando la sonoridad, o sea, los golpes. La primera variación que se recomienda hacer es sobre el cuarto tiempo. Entonces, como en la marcha normal, hacíamos en el cuarto tiempo, un, dos, tres, dos abiertos. Ahora vamos a hacer en el cuarto tiempo, un, un solo golpe. Eso se escribe como con una negra. U, P, T, P, U, P, A, U, P, T, P, U, P, A. Ese A, cuando lo toquemos, la mano izquierda no está sobre la superficie del tambor, sino aquí arriba. Esto ya es para personas que vayan un poquito avanzando gradualmente. Es hacer, en el cuarto tiempo ya no hacemos dos abiertos, sino, y así nos hacemos una, T, y una, A. O sea, cuando hagamos la T, la mano izquierda está sobre el parche. Hacemos un, dos, tres, T, A. Un, dos, tres, T, A, U. Estos ejercicios se hacen una vez ya tengamos afianzado la marcha. Ahora, las variaciones no hay que abusar de ellas. Recordemos que en la composición hay dos términos que son repetición y variación. Entonces, las variaciones hay que saberlas donde, porque si nos ponemos a hacer muchas variaciones, eso se vuelve como muy desafinado o sucio. Ya aquí tenemos herramientas, una gama de golpes que los podemos utilizar cuando estemos tocando marcha. En el concepto salsero de los últimos años, marcha se aplica sobre todo cuando va la voz, la melodía. O sea, que va, un conguero va acompañando al cantante, a la voz principal, a la voz líder. Entonces, pero si yo me pongo de abusador, abusador es que me pongo a hacer todo el tiempo. Te van a decir, hey, usted toca bien, pero usted va muy sucio, muy desafincado. Ese es un concepto de los últimos años que dicen, hey, acompañe. Y acompañamiento es orden, marcha, o sea, limpieza, pues ese es el término. Pero si hay alguien que quiera hacer locura, bueno, entre comillas, locura, quisiera hacer... Bueno, son estilos, y ahí sí ya, cada uno pues hará su estilo a su manera. Bueno. Rumba, rumba, rumba. Rumba, rumba. ¡Ese es el término! Rumba, rumba. Rumba, rumba. Rumba, rumba. Que viva la rumba Rumba, 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 rumba ¡Suscríbete!